Buenas tardes a todos, agradecido a vosotros por el interés, yo la verdad que bueno desde que supe del interés de Granada no lo dudé porque considero que es un proyecto muy ambicioso en el que tengo depositadas muchas ilusiones, imagino que al igual que todos y bueno, esperemos que sea un año ilusionante para todos y que bueno, que sea un gran año y a final de temporada pues estemos todos muy felices. ¿Cómo ha sido la negociación? Si había algún equipo de categoría superior y por qué te decantaste por el final de la diferencia de otros clubes? Bueno, sí que es cierto que ha habido interés de otros equipos de categoría superior, pero bueno, al final esto del fútbol son momentos, en este momento pues no consideré que se pudiese dar, quizás tenía que esperar más y bueno, al final, como te he dicho antes, era un proyecto muy ilusionante en el cual tenía depositadas muchas ilusiones, había otras ofertas de segunda división y bueno, como te he dicho, al final también me han convencido varios compañeros que firmaban antes que yo y bueno, ya había estado por aquí, la verdad que tiene unas instalaciones maravillosas y bueno, muy ilusionado como te he dicho. Bueno, al final, nunca se sabe cómo se puede dar el año, ¿no? Es una categoría muy complicada, así que es cierto que se han hecho muy buenas incorporaciones, yo que pienso que el equipo va a estar peleando por grandes cosas, pero bueno, también soy una persona muy cauta, que bueno, soy de ir poco a poco y al final el fútbol te va colocando en tu lugar, ¿no? Yo creo que hay que trabajar y yo creo que seguirán saliendo las cosas, seguro. Para los que no te conozcan, ¿cómo te definen como jugador y qué puede aportar al Granada? Bueno, soy del pensamiento de que, bueno, de que prefiero que me vean, ¿no? Pero soy un futbolista que le gusta estar mucho en contacto con la pelota, ¿no? Que le gusta intervenir mucho, ayudar a los compañeros y luego soy muy sacrificado, ¿no? Me gusta dejarme todo en el campo porque bueno, al final juegue bien o juegue mal, siempre cuando lo das todo, yo creo que, bueno, que eso es muy importante, ¿no? La verdad que con ganas de empezar, de que la gente me pueda ver y a ver si es pronto. ¿Tienes algún compañero que has comentado que, bueno, que ideas en el campo de la competición? Hay uno por ahí atrás, escondido. No, Javi, no, con Javi Bala se ha hablado mucho, ¿no? Estuvimos la temporada pasada juntos en Las Palmas y desde el primer día que llego me habló maravillas. Y luego, bueno, tanto Hernán Menose como Víctor Díaz, José Lu... Bueno, el mismo míster, quieras que al final ya lo conocía de Huelva y... Bueno, conocía a mucha gente y la verdad que, bueno, que todos me han hablado maravillas. Y como te he dicho, bueno, esperemos que salga todo fenomenal.